¿Cuánto? 69 centavos. ¿Y la gasolina? ¿Ha pillado lluvia por el camino? ¿De qué camino habla? He visto que es de Dallas. ¿Y a usted qué más le da de dónde soy, amigo? No se lo tome a mal. ¿Que no me lo tome a mal? Solo le daba conversación. Si aún así sigue enfadada, no sé qué más puedo decirle. ¿Quiere algo más? No sé. ¿Quiero? ¿Tiene algún problema? ¿Con qué? Con lo que sea. Eso es lo que quiere saber. A ver si tengo algún problema con lo que sea. ¿Quiere algo más? Eso ya me lo ha preguntado. Bueno. Voy a ir cerrando. Sí que tiene que cerrar, ¿eh? Sí, señorita. ¿A qué hora cierra? Ahora. Eso no es una hora. ¿A qué hora cierra? Al anochecer. Ahora. No sabe de lo que habla, ¿verdad? Perdón. He dicho que no sabe de lo que habla. ¿A qué hora se va a la cama? ¿Cómo? Está usted un poco sordo, ¿no? He dicho que a qué hora se va a la cama. A eso de las nueve. Nueve y media. Más o menos. Ya volveré entonces. ¿Y para qué va a volver? Ya habré cerrado. Sí, ya me lo ha dicho. Bueno, tengo que cerrar ya. ¿Le gusta vivir en esa casa? Sí, me gusta. ¿Se va a ir toda su vida? Vivimos en Temple, Texas. Muchos años. Criamos a nuestros hijos en Temple. Vinimos aquí hace unos cuatro años. ¿La heredó al casarse? Si prefiere decirlo así. Yo no lo digo de ninguna forma. ¿Sé lo que es? ¿Qué es lo máximo que ha perdido a cara a cruz? ¿Eh? Lo máximo que ha perdido a cara a cruz. Pues no sé qué decirle. Elija. ¿Qué elija? Sí. ¿Para qué? Usted elija. Bueno, primero me gustaría saber qué estoy jugando. Tiene que elegir. No puedo hacerlo por usted. No sería justo. Así que tiene que elegir. No he apostado nada. Sí, lo ha hecho. Se ha apostado usted la vida, pero no lo sabía. ¿Sabe de qué años esta moneda? No. 1958. Ha estado dando vueltas. ¿No? 22 años. Y ahora está aquí. Todo se reduce a cara a cruz. Sí, elija. Oiga, yo necesito saber qué está en juego. Todo. ¿Por qué? Todo. Todo está en juego. Elija. Cara, entonces. Enhorabuena. En el bolsillo no, señor. Es un moneda de la suerte. ¿Dónde quiere que la guarde? Donde sea menos ahí. Se mezclaría con las demás y se volvería una moneda corriente. Lo que es. Quédese quieto un momento. ¿Cómo? Quieto. Porque la guarde. La guarde. ¿Cómo? La guarde. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias.